Música Un lindo día para todos, espero que el Espíritu de Dios siga soplando su viento recio sobre tu casa y podamos tener nuestra vida segura y certera, fe sin fronteras de lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. El ciego de Jericó, este hombre escuchó que estaba pasando alguien por ahí que hacía milagros y preguntó que quién estaba pasando, le dijeron que era Jesús de Nazaret y él comenzó a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí, él no paraba de gritar y de clamar porque necesitaba la ayuda de Jesús, le decía a la gente que por favor se callara, que no gritara más, pero él seguía gritando y nosotros tenemos que aprender a seguir gritando, a seguir clamando como dice su palabra, que clamemos al Señor y que Él nos responderá, tenemos que seguirle creyendo y clamando hasta recibir nuestro milagro. Y él siguió gritando Jesús hijo de David ten misericordia de mí y dice la palabra en Lucas 18, 41, Jesús le dijo que quieres que haga por ti y él dijo quiero recibir la vista y Jesús le dijo recíbela tu fe te ha salvado y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios. El hombre recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús, que tal que ahora que Dios te recupera tu vista, tú comienzas a seguir a Jesús dándole gloria y honra a aquel que trasciende, que pasa fronteras, que puede hacer lo posible para ti. Parecía que no se pudiera pero el Señor hoy te dice yo sí puedo y quiero hacer cosas para ti grandiosas. Jesús tuvo misericordia del ciego de Jericó, hoy el Señor quiere tener misericordia de ti, de tu casa y de todo lo que Dios te ha dado. Por eso esta mañana digámosle Jesús ten misericordia de mí, tú que todo lo sabes Jesús hijo de David, Dios poderoso y misericordioso. Yo clamo a ti por todas las personas que nos están viendo y te pido precioso Señor que le devuelvan la vista a todos aquellos que necesitan ver. Espíritu de vida sopla tu aliento esta mañana y permite disfrutar a cada uno Señor según su fe, se ha hecho conforme a su fe de cada uno Señor. Gloríficate este día, prometemos que todo lo que hagas será para la gloria de tu alabanza Señor. Te honramos, te glorificamos y bendecimos Dios todopoderoso a Colombia, a los Estados Unidos, a Israel. Y te damos gracias porque tú estás obrando de las maneras que no podemos entender pero que solo tú lo sabes hacer Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones.